Las estaciones de combustible estuvieron de acuerdo con las medidas tomadas por la Administración Municipal para la venta de gasolina. Así se podrá evitar que vuelvan a retanquear sus vehículos. El representante de las estaciones de combustible del municipio de Arauca participó en el Consejo de Seguridad, donde allí saldría un decreto municipal para la venta de gasolina. Tiene un combustible para el municipio de Arauca. El alcalde, como jefe de la autoridad, entonces nos invitó a un Consejo de Gobierno para que entre autoridades policivas y los administradores de las estaciones de servicio pudiéramos opinar y dar recomendaciones para este nuevo suministro de combustible que viene para el municipio de Arauca. Según Ricardo Álvarez, representante de los vendedores de combustible, el hidrocarburo llegó hoy a la capital araucana. Bueno, combustible arriba hoy al municipio de Arauca, se tiene que respetar unos protocolos que tiene nuestra mayorista, que es Terpel, y una vez empiece Terpel a suministrar este combustible, entrarán los vehículos de las estaciones de servicio. Toca tiene claridad que en el municipio de Arauca se despacha combustible para todos los siete municipios del departamento, entonces, por lo tanto, no es tan fácil entrar a hacer estos turnos y empezaríamos a despachar combustible todas las estaciones de manera simultánea a las seis de la mañana del viernes. El alcalde de Arauca, mediante decreto, decidirá a qué estación de servicio le venderá gasolina a solo motocicletas. Señores, a la comunidad, recalcarles que el combustible se va a empezar a distribuir a las seis de la mañana, por favor, mantener el orden, respetar a las autoridades, se va a destinar una estación para solo motos y las otras estaciones van a atender vehículos de la comunidad. La empresa Terpel suministra la misma cantidad de gasolina a todas las estaciones del municipio capital. Para todas las estaciones viene el mismo galonaje, mientras siga la emergencia, a todas las estaciones se le va a suministrar el mismo galonaje de acuerdo a como fue la primera vez y decirle a la comunidad, sobre todo, mantener el orden, se va a tratar de regular para que, no sé, debido a la experiencia que tuvimos ayer, las autoridades van a incrementar un poquito el orden y para que así alcance para toda la comunidad, por favor, los que ya tanquearon, denle la oportunidad a los que no han tanqueado, tengamos cultura ciudadana en este momento, hay personas que quedaron sin tanquear, denle la oportunidad a esta gente para que puedan tanquear y así poder abastecer a toda la comunidad y que no se nos quede nadie sin este combustible. Desde las 6 de la mañana se iniciará con la venta de gasolina en el municipio y a la vez hicieron un llamado a tener cultura ciudadana.